Fernando Vallejo produjo la mayor parte de su obra en México. Llegó aquí por su deseo de hacer cine, lo cual vio realizado en películas como Crónica Roja y En la Tormenta, que abordan el tema de la violencia en Colombia. Permaneció en México más de 30 años y aunque nació en Medellín, en el 2007 renunció a la nacionalidad colombiana para adoptar la mexicana. Se habla de él como de un hombre controversial, a quien no le gustan las entrevistas ni la prensa, alguien que incluso declaró que prefería que le mandaran a un sicario que a un periodista de cierto medio. Para hablar de su vida y de su trabajo, prefiere algo más convencional, algo como una plática de intereses comunes. Además de guiones de cine, escribió ensayos, biografías y novelas. Dice que en su trabajo se encuentra su vida, y es que a pesar de la serie autobiográfica que realizó, en todo su trabajo encontramos retazos de épocas que ha atestiguado. Una novela en particular que llama la atención es La Virgen de los Sicarios, publicada en 1994, ambientada en la Colombia de Pablo Escobar, aquella donde matar policías se convirtió en el oficio de muchos sin hacer distinción. La novela relata la historia de Fernando, un hombre maduro que regresa a la ciudad de Medellín tras un exilio voluntario. En el reconocimiento de la ciudad marcada por la desigualdad y la violencia, conoce a Alexis, un chico de 16 años que es sicario. Lo acompaña en su peregrina para sobrevivir. La displicencia para asesinar es parte del día a día, por lo que el riesgo de morir a manos de un igual es latente. De esta forma, llega Alexis a refugiarse en el perdón de nuestra señora auxiliadora, mejor conocida como la Virgen de los Sicarios. Esta figura es real y surgió en el siglo XX, en una población cercana a Medellín. Es una veneración similar al pervor que existe en México por Jesús Malverde. Durante la novela, el vínculo entre Alexis y Fernando se vuelve más estrecho, por lo que perderlo no será una opción para el viejo. Los invito a adentrarse en estas páginas y descubrir cómo la ficción cruza la línea de realidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!